Muy buenas gente, soy Revenant y estamos aquí con Prey, lo que va a ser el nuevo juego de Bethesda que sale el día 5 de mayo, el mes que viene, lo tenemos muy muy cerquita Y bueno, me invitaron a Londres, a sus oficinas, a probarlo un par de horitas, esto que veis es el menú Iniciando una partida nueva, pusimos Nightmare de dificultad, pesadilla, última dificultad, ya sabéis que me encanta que me den fuerte y duro Y bueno, aquí tenéis el protagonista de la historia, que va a ser Morgan Yu, podemos elegir hombre o mujer, no importa Y me dejaron grabar un par de horas el juego, así que vamos a ver un poquito de esas dos horas que estuve jugando El juego está en inglés solamente la primera parte, luego la segunda la vais a ver en español y vais a poder escuchar el doblaje Que me ha parecido bastante bueno además Y bueno, la verdad es que me lo pasé en grande, me gustó mucho darle las gracias desde aquí a Bethesda Porque no solo me invitaron, sino que además gente, me dieron un disco duro con lo que había jugado, las dos horas De hecho aquí no vais a ver spoilers, porque lo voy a quitar, pero sí que me gustaría enseñaros el juego, las dos horitas que estuve jugando Os voy a enseñar un tramo solamente, en inglés y en español, los dos, para que lo veáis Y creo que os puede molar el juego, la verdad, a mí me ha resultado bastante chulo, me lo he pasado muy bien jugándolo Precisamente porque se parece mucho a Bioshock El Prey lo han renovado completamente, no sé si habéis jugado algunos de los anteriores Preys Pero no tiene nada que ver con este, ¿vale? Va a ser un juego que no necesitas haber jugado con ninguno de la saga, ni nada, es como una franquicia nueva Y es un juego en el que estamos en el futuro Y como muchos sabéis, que se ha visto ya en algunos vídeos y tal Pues hay una raza alienígena Y se pueden convertir en cosas Esos son alienígenas, ¿no? Se pueden convertir en taza, en silla, en lo que sea, ¿no? Y el juego tiene un ambiente muy... Death Space, por así decirlo A mí me ha parecido una mezcla entre Death Space y Bioshock El estudio que lo está haciendo es Arkan Studios Creadores de maravillas como Dishonored 1 y 2 Ya sabéis que me gusta mucho esa saga Aunque el 2 creo que podría haber estado mucho mejor Se me parece demasiado al 1 Es más, un Death Space, o sea, perdón Un Dishonored 1 y medio que el 2, ¿no? Ya hablé mucho de ese juego Pero este Prey lo han hecho ellos también Y tiene muy buena pinta Como podéis ver, hay un montón de cosas que puedes coger Que te van a servir para el tema del crafting O para crear cositas que te permitan curarte munición No sé, un montón de cosas Lo típico, así en plan Deus Ex Si os fijáis, un montón de libros que leer, que ver Ordenadores Que poner la clave y leer cosas interesantes Y bueno, va un poco de la vida de Morgan Yu Que es el protagonista absoluto Además ya veréis por qué No quiero decir mucho de la trama Pero es impresionante Está muy bien hecho Al principio mola muchísimo Y se puede interactuar prácticamente con todo ¿Vale? Se puede interactuar prácticamente con todo Es un juego que está muy bien Lo estoy jugando en PC ¿Vale? Para quien no lo sepa Y en la máxima dificultad que habéis podido ver Y ahora veréis un poquito Lo que entraña esa máxima dificultad No os penséis que es fácil el juego Y bueno, vamos a ver un poco por encima Algunas de las cosas Os voy a poner las cosas más notables que hice En dos horitas tampoco te da tiempo a hacer mucho Pero bueno, veréis Todo el tema de los poderes Que tienes unos poderes Que son igual que los plasmidos de Bioshock Por ejemplo Y también Lo guay que tienes en este juego Es que vas a poder tener como los poderes de Vas a poder tener como los poderes del alienígena ¿Vale? Y tú también te vas a poder convertir en taza O en botella O en silla O lo que quieras Eso está Está muy chulo Tengo que decir que la primera hora de juego Es muy divertida Porque te cuenta la historia Y te vas flipando en colores En plan Hostia puta Que guapo está esto Pero porque Vas viendo la historia Y no te lo crees Revives el mismo día Una y otra vez Hasta que Pasa algo Y dices Hostia Que pasada Y gráficamente Pues es muy parecido a Dishonored Un poquito mejor Como podéis ver Se ha detallado bastante más Tiene mejores texturas Donde va a parar Pero vamos Se nota a leguas Pero el juego muy bien La verdad Me ha molado bastante El juego Porque se vuelve un poquito lineal Te van diciendo por donde tienes que ir Que tienes que ir haciendo ¿Vale? Te van haciendo como una serie de preguntas Unos científicos Y de repente Pasa lo que ya se ha visto en los trailers Y todo Ya sabéis que el enemigo es Fijaros Fijaros lo que ha pasado ¿Lo habéis visto? Ha salido una taza Y se ha convertido Ha salido una taza de repente Fijaros ¡Fua! Y ahí está el enemigo ¿No? Que va a ser Es que no me acuerdo Como se llaman los enemigos No sé si son Mimic O algo así Se llaman Y bueno Pasa esto que estáis viendo Y te quedas así como en plan ¿What? Sé que he dicho que no es spoilers Pero realmente esto es una gilipollez Porque lo sabe todo el mundo Se ha visto en todas las reviews Y todo el mundo sabe de que va el juego ¿No? Entonces esto es lo primero que pasa en el juego Y ya Luego al día siguiente te respiertas Y revives otra vez lo mismo Y te vas quedando como en plan Rayada total ¿Sabes? Es una infección que Que alucinas Pero mola un huevo Porque luego todo eso Tiene su explicación Y eso sí que es un spoiler Y no lo voy a contar ¿Vale? Pero mola un montón Gente Os va a gustar el juego Seguro Es un juego que solamente va a tener Campaña Modo historia Típico juego Eh... Tipo Pues lo que os digo Bioshock Jack the Space Juegos del estilo Es que vais a compararlo mucho Con esos juegos Porque además se parece bastante Se nota que han tomado Ideas de esos juegos Que son juegos muy exitosos Y que funcionan bien Y por supuesto Al parecer Sal de The Space Pues tiene ese componente De... Eh... Terror ¿Vale? Que no me gustó ni un pelo Porque ya sabéis Cómo soy yo con el terror Pero tengo que decir Que mola ¿Vale? Te tiene ahí en tensión Un poquito Y me ha gustado Me ha gustado bastante Bueno Nos despertamos Volvemos a coger el traje Volvemos a revivir El mismo día Y esto ya mejor Que nos lo muestre Evidentemente Bueno Llegados a un punto El juego se va a convertir Un poco en un survival Estáis viendo la música ya Como te mete un poco en tensión Vas a tener que ir Cogiendo botiquines Como veis Todo esto Lo vas a tener que Tener un poco controlado Porque vas a tener Un inventario Y dentro de ese inventario Como podéis ver No puedes tenerlo lleno de mierdas O sea Tienes que hacer siempre espacio Para materiales Para poder usarlos Para el crafting Como os comenté Y también para botiquines Armas y demás ¿No? Ese es el Mimic Que... Bueno Estos son los más facilitos Y normales Luego está este señor Que es Yonari Que es Enero Se llama así el tío Y te va ayudando No sabemos muy bien Que quiere o que tal Porque es como un extraño Al principio Y te tienes que enfrentar Los bichos al principio Pues a A base de palancazos Y ya está Tipo Handlight Eh... Veis que tiene como Una especie de componente De sigilo El juego Que te puedes esconder De ellos Y toda la pesca Pero si te ven Se activa Y te empiezan a pegar Al principio es facilito El juego Muy fácil Aunque lo hayamos puesto La masiva de dificultad Pero es un juego Que poco a poco Va a ir Progresivamente Subiendo la dificultad Y te va a presentar Mugos enemigos Que van a ser Mucho más complicados Que estos que veis Que son muy sencillos Que ahora veréis Que los podemos matar fácilmente Con la llave inglesa Hostias Prácticamente ¿No? Vamos a tener Una cantidad de armas Muy grande Me ha gustado el tema De las armas Porque las armas Molan Ahora veréis Un arma Que está bastante guay Más que nada Porque La puedes usar No solo para matar Y además Tiene un tipo de utility Bastante interesante Sino que Se usa también Para Subirse A ciertos tipos Del entorno Para paralizar Los enemigos Veis que tenemos Una barra de energía Y que si no se gasta Pues a tomar por culo Tenemos un ataque Normal Que va gastando energía Y luego un ataque cargado Que gasta más estamina Pero Mete una hostia Bastante buena ¿No? Podemos romper Todo lo que veamos Ir cogiendo materiales Etcétera Pero lo que sí que hay que tener Mucho cuidado Es el componente Que os decía De un poquito de miedo El factor ese De tensión y miedo Que te tiene el juego Es que En cualquier momento Gente Te puede Te puede atacar Cualquier cosa ¿Me entendéis? Cualquier cosa Te puede atacar Porque no sabes Si una taza Un ordenador Es un mímico O no Te van presentando Nuevas armas Nuevas formas de jugar Para que juegues Más o menos a tu manera Porque hay muchas maneras De jugar a Prey Por así decirlo O sea Es lineal al principio Pero luego Te deja un poco a tu bola Para que vayas Explorando todo Aquí por ejemplo Estamos cogiendo Una de las armas Más chulas del juego Que es la que os comentaba antes Que la puedes usar Tanto como para Herir a los aliens Que mola mucho Porque les tiras Como una pasta Y los dejas Como congelados En un estado Sólido Muy duro Y puedes sacar La herramienta La llave inglesa Y pum Y romperlos Mola mucho Porque son muy rápidos Los aliens Entonces con esto Los solidificas Vamos a decirlo así Y pum Los rompes con el arma Además Mola porque Gracias a ello Puedes hacerte un camino Y subir por los sitios Yo por ejemplo Aquí destruyo el camino Porque me da la gana Porque no me di cuenta De eso todavía Pero Podemos Sin embargo Hacer un camino Por las paredes Y subirnos a los sitios Mola bastante el arma Ya lo veréis Porque lo que hace Es que a los aliens Los paras Y los aliens Son muy puñeteros Es que al principio Parece que no Pero Ojo Que los aliens Son muy 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 rápidos Al principio Evidentemente Te van a poner Con aliens pequeñitos Que no te van a costar mucho Estamos al principio del juego Hay un montón de secretitos Por ahí Que podemos ir buscando Como podéis ver Este hombre estaba ahí arriba Podéis coger algunas cosas Y bueno Ahí tenéis un Mimic Que decido cargármelo Con la llave inglesa No son difíciles Aún así Estamos jugando en pesadilla Y ya veis Que en cuanto te meten una hostia Te quitan mucha vida Y eso que es de los pequeñines Lo que luego Se puede decir que crecen Tiene a su papá Y a su mamá Seguíos tu primer Neuromod Que es algo así parecido Como a los plásmidos De Bioshock Y es donde te das cuenta El juego ha cogido Bastantes referencias De ese juegazo Que todos conocemos Se llaman Neuromod Y lo que te dan Es puntos de habilidades Para que te puedas poner Las tres ramas que hay Tenemos tres ramas Gente Científico Ingeniero Y seguridad La de científico Se centra un poquito En la vida Que te dan los botiquines En hackear cosas La de ingeniero Se centra En temas de robótica Reparación De historias Poder llevar más peso En el inventario Y la de seguridad Se centra más En el combate Por así decirlo En tener más vida En pegar más Con la pistola En sprintar más En hacer ruidos Y sprintas Y esto da un poco De grima Porque se mete eso En el ojo Se lo pincha Y así es como Obtienes el poder Vamos a tener Estas ramas Y luego tenemos Las ramas de los aliens Que es la novedad Del juego también Que es que puedes Pillar habilidades De los aliens Ahora lo veréis Más adelante Está bastante guay Bueno Mola mucho La verdad El tema de las habilidades Mola un montón Jugando la masiva dificultad Yo creo que vas a tener Que ir un poco Por seguridad Más que nada Pero muy guapo La verdad Me gustó mucho Que tuvieses de rama No vas a tener puntos Para todo Con lo cual A no tener puntos Para todo Cuando oyes ese ruido Es que viene Un mimic Ahí viene el tío Yo le metía A todo Porque es que Fijaros lo que pegan Y cuando los matas Como a todo Los registras Porque te dan materiales Y te dan un poquito De todo Está Está bastante bien Tienes que Mirad Mirad Es que son Se ha convertido en papelera Es que es increíble Si piensas Que no lo he visto ¿Sabes? Es que son Son la puta hostia Mira, mira Y se vuelven a convertir O sea Huyen Y se convierten Siempre En algo Y ahora Lo pierdes de vista No sabes dónde está Te la lías Se esconde Por un lado Por otro Es que es un jaleo Y en pesadilla Mirad Mirad lo que pegan Gente O sea Me ha dejado Dos de vida El juego No es Para nada fácil En esta dificultad A medida que vayamos jugando Gente Vas a encontrar Cada vez enemigos Más tochos Aquí os podéis encontrar Un ejemplo Que a este tío Me enfrente yo Y mirad Que guapo ¿Veis? La utilidad Del cañón glue No solamente es Esa utilidad De paralizar El enemigo Sino que también Te puedes construir Caminos Por Por arriba Ah Toma el por culo Le reventó Y ese que está ahí Te espera a ti luego ¿Sabes? Es un combate chungo Contra este tío Son mucho más grandes No son esos mimics Pequeñitos Que no se han encontrado Hasta ahora Y bueno La verdad es que el juego Pues va aumentando Esas dificultades Progresivamente Y cada vez te hace Estar más en tensión Porque claro Vas pasando por cualquier sitio Y sabes que Te la pueden Te la pueden liar ¿Veis? Aquí tenéis un poco De las funcionalidades De la pistola Que es lo bueno No solo tienes un arma Que te permite luchar Contra el enemigo Sino que tienes un arma Que te permite Subir caminos Apagar llamas Agua Ese tipo de cosas ¿No? Está muy bien Que tenga Varias funcionalidades Aquí vais a poder ver El combate Contra un phantom Que es ya El padre De los mimics Mucho más grande Misma Mecánica Si os dais cuenta Pero tiene muchísima vida Y pega muchísimo más Que los mimics Y da puto miedo Macho El tema es que Se huyen Se esconden Los tienes que volver A buscar por el escenario O sea Son combates Como de varias fases ¿Me entendéis? Y creedme Que cuando te empiezas A combatir así Te acabas cagando Tío Porque dices Madre mía ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde se ha escondido? Es más complicado De lo que parece En esta parte del juego Ya me lo pusieron En español ¿Vale? Podemos jugar Un poquito más adelante Pero está totalmente En español el juego Vais a escuchar El doblaje ahora Y además conseguimos Un casco Que va a ser súper valioso Que es este Que estáis viendo El Psicoscopio Madre mía Vaya nombre Fijaros Ahora os explica Januari Para que vale Pero básicamente Es para detectar Miméticos Que estén ocultos Yo como os podéis imaginar Me pasé todo el juego Con esto puesto Básicamente vale Para poder ver Cualquier cosa Gente Que te parezca Un poco extraña La taza Típica Que piensas Que es un Mimic Pues coges Te pones esto Y lo ves Lo que pasa es que No lo puedes llevar Activa todo el rato Sino que Es de quita y pon ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y es mala bastante Ya veis que el doblaje Está bastante bien Tiene una gran cantidad De voces Además de actores Muy conocidos Y Y vaya Que están muy bien A mi me gustó muchísimo El doblaje La verdad Y esta zona es Ya mucho más avanzada Tengo una gran cantidad De armas Ahora lo veréis Que combato también Con ballesta Con escopeta Mirad ¿Veis? Ahí hay varias maletas Y me está diciendo Ese es el phantom El fantasma Y ahí me está diciendo Que una de esas maletas Es un mimético ¿Vale? Un Mimic ¿Lo veis? Para esto sirve Este maravilloso casco Como podéis ver Así que nada Vamos a darle cañita ¿Veis la gran cantidad De armas que tengo? Tengo La ballesta Lo que pasa es que Es súper rara Porque disparaba Y no daba Y creo que es porque Primero tenías que convertir Al O hacer que el Mimic Saliese Algo así Tenía también una Una pistola A veces te trolea Te trolea El juego Y te dice que es este Pero en realidad No lo es Es otro ¿Sabes? ¿Veis? Ahora ha desaparecido ¿Dónde está? ¿Eh? No estaba Está ahí abajo Ese era Es que es El juego es un poco troll A veces Ya menos lo digo No siempre va a ser El que crees que es Pero te puede dar Uno cercano Te puede decir que es Y en realidad es otro ¿No? El Mimic Con lo cual es bastante Trolete A veces Me gustó mucho gente Porque Aquí un tío te dice ¿Quieres armar munición? Bueno pues Él sabe el código Pero tú aquí puedes hacer Lo que tú quieras Puedes Aquí te da la opción De sacarle O O hacer que un Mimic Un mimético Lo mate ¿Sabes? Entonces claro Cuando la máxima dificultad Preferí que me diese el código O la armería Para conseguir todas las armas ¿No? Pero puedes acojonarle Extrayendo mimético Fijaros en esta escena Eso que veis allí Es un tejedor Que es Como un mimético Superior Que Puede controlar La mente de la gente Y convertirlos Y cosas así Hay varios tipos Fijaros Está ahí En el tubo ese Y ahora ya puedo decir Si se lo come o no O sea También tiene decisiones El juego Ya le dice Liberar mimético O control de la puerta Y abrirlo ¿Vale? Si liberamos el mimético Se lo zampa Al tío este Pero bueno Hemos decidido salvarle Y ahí se queda El cabrón C Del mimético Y ahí tenéis el código Y ahí tenéis el código Con lo cual Nos permite Abrir Esta puerta Que es en la armería Y aquí vamos a encontrar Escopetas Munición Un poco de todo Dependerá un poco De como quieras jugar Evidentemente Pero mola Porque a medida que jugaba Me daba cuenta De que podía hacer Un montón de cosas De maneras distintas O sea El juego te decía En el tutorial Que juegues a tu manera ¿No? Play your way Y es cierto O sea Puedes jugarlo De muchas maneras El juego Y eso me gustó Me gustó mucho La verdad Me gustó bastante Porque no es tan lineal Como parece La verdad Es que el juego Es bastante Bastante bueno Gente Además el casco Que habéis visto Hace un momento Como podéis ver Cuando lo usas Puedes como Trackear a los enemigos Estudiarlos Y investigas Sobre ellos Sobre esos especímenes Y te dan capacidades Para poder usar Sus poderes ¿Vale? Más adelante Vas a tener los poderes De los aliens Que es otro raro De habilidad Como este ¿Veis? Energía Transformación Para convertirte Tu en taza Cosas así Y luego puedes luchar Contra ellos La verdad es que Los bichos Se vuelven bastante Bastante duros Los fantasmas Estos son Son jodidos Y hay otros Que son peores todavía Y ya tengo Mucha más Armas Si os fijáis Escopetas El cañón glue Ballestas Pistolas O sea Vas pillando Un gran arsenal Que tienes que ir Siempre Intentando Por así decirlo Gestionar bien Porque no tienes Sitio en el inventario Para todo Si os habéis fijado Mi inventario Está casi lleno ya Bueno Yo la verdad es que El juego me gustó mucho Esta parte Mola un montón Gente Porque estás dentro De una oficina Y te dicen No es un mímico No es un mímico A todo Le tiene puesto notas Posis A todo Diciendo No es un mímico No es un mímico No es un mímico Aquí La gente estaba enferma ya ¿Sabes? Veis todas las cajas Esto me gustó mucho Me resultó bastante gracioso Y bueno gente Nada más Quería traeros este Pequeño vídeo de Prey Ya que fui Lo probé Me dieron esa oportunidad Y me dieron Todo lo que había jugado Para poder subirlo Pues por lo menos Lo voy a enseñar Para que veáis Lo guapo que va a estar El juego Tengo muchas ganas De que salga Seguramente cuando salga Pues hagamos una serie Y lo veréis por aquí Por el canal Ya sabéis El 5 de mayo Tiene muy buena pinta Y nada más gente Espero que os haya gustado Este primer avance Primeras impresiones del juego Que a mí la verdad Es que me encantó Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta pronto Chao